No fijas que no te hice daño, lo quiero saber Que veas en mí un extraño, lo puedo entender La vida me ha dado tanto que aprender La experiencia del pasado dice que no lo hice bien No fijas que no duele nada, yo te conozco bien No veas en mí la espada que allí se clavó en tu piel La vida me ha hecho seguir siendo fiel Solamente a lo que siento y al sentirme equivoqué Solo te quiero pedir perdón Ser transparente y sincera Porque una vez cometí un error Solo puedo arreglarlo de esta manera No fijas que no duele nada, yo te conozco bien No veas en mí la espada que allí se clavó en tu piel La vida me ha hecho seguir siendo fiel Solamente a lo que siento y al sentirme equivoqué Solo te quiero pedir perdón Ser transparente y sincera Porque una vez cometí un error Solo puedo arreglarlo de esta manera Ay, no me digas nada todavía Todos saben que la herida cuando enfría duele más Llorando a escondidas Llorando a escondidas esperando a que decidas Si me das otra oportunidad Solo te quiero pedir perdón Oh, 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 oh Y sincera Porque una vez prometí un error Solo puedo arreglarlo de esta manera Solo te quiero pedir perdón Sé transparente y sincera Porque una vez cometí un error Solo puedo arreglarlo de esta manera Solo puedo arreglarlo de esta manera